Ha llegado el día, ha llegado la etapa más esperada, ha llegado la etapa reina, ha estado lloviendo toda la noche, medio día tenemos previsión de tormenta, es que esto va a ser épico, ya verás. Hemos salido ahora mismo de Villafranca del Bierzo, vamos a subir 11 hebreo, pasaremos por Sarria para acabar en Melide, al loro, hoy tenemos etapón de 130 kilómetros o más, 2.800 metros de desnivel positivo en un recorrido técnico, mojado con barro, divertido y de todo un poco. Hoy va a estar, tío, hoy va a ser un puto tapón, tío, hoy va a ser un puto tapón. Y va a ser esa etapa que vamos a recordar, eh, del Camino de Santiago. Empieza una locura, empieza la penúltima etapa de este Camino de Santiago, mañana tiene que ser un paseo por los Campos Elíseos como que el Tour de Francia, con lo cual hoy hay que apretar un huevo contra el otro, vamos para allá. 16 kilómetros llevo ya desde que salí de Villafranca del Bierzo, ¿vale? Pasando por unos bosques preciosos como estos, eso sí, todo asfalto. Por ahora está siendo todo asfalto, incluso en este tramo en el que voy no hay, no hay un sendero adicional para la gente que viene caminando, es decir, la gente que va caminando va por ahí, ¿vale? Y en los tramos de atrás, que era una nacional con un poquito más de tráfico, sí que había un sendero paralelo, ¿vale? Pero bueno, por aquí, aquí hay, aquí pasa un coche cada 15 días, o sea que tampoco hay mayor problema. No sé por qué me da la sensación de que hasta meternos bien para allá, hoy va a ser bastante, bastante asfalto, creo, ¿eh? Creo, no sé, ya veremos a, ya veremos a ver cómo va la tapa y ya os voy contando. ¿Vale? Por ahora, la verdad es que voy rodando bastante rápido. Necesito rodar un poquito rápido para que no se me haga de noche. A ver, oscurece a las 8 de la noche, 8 y cuarto por ahí, pero es que son 130 kilómetros, tío, y casi 3.000 metros de desnivel positivo, es mucho, entonces va a llevar horas. Todo lo que podamos rodar y subirlo en media hora, vendrá muy bien a largo, a largo del día, vaya. Bueno, he llegado a este punto, he llegado al cruce, donde me dicen por aquí, sería caminando, en febrero, y por aquí lo ponen en bici. Bueno, mirad. Pero, ¿eh? ¿Sabes lo que me pasa, no? Que me gustaría ir por aquí, hombre. Por caminín, subir por aquí, no sé cómo estará, de barro, de tal, pero... Pero no. Tenemos que subir por aquí. En bici vamos por esta zona. Si fuese igual, otra temporada, invierno o tal, que hay poco peregrino, pues a lo mejor sí. Pero si ya lo indican de esta forma, por algo será, entonces... Nada, no voy a hacer el pijo, no me voy a molestar a nadie, la verdad. Nada, hay que subir por carretera. Es lo que hay. Venga. ¡Ánimo! Ocebreiro, ¿eh? Su madre. No es la primera vez que subo, ¿eh? La subí hace años. La recordaba dura. Pero es dura de cojones. Me cago en diez. Al igual que... Cruz de fierro ayer. No me resultó nada dura. No me pareció dura. Esto... ¡Uff! Esto ha sido otro cantar, ¿eh? ¿Veis? Para allá atrás. Dejamos los claros y el sol. Nos dirigimos... ¡A la niebla! ¡Ah! También es cierto que esto se vende bastante más fuerte que ayer, ¿eh? Hoy... Hoy es una etapa dura. Y además quiero que sea extremadamente dura. Que de ahí caña hoy. Hoy hay que reventar... Reventar todo. Hoy tengo que llegar... A la pinchuneta. Porque hoy es viernes. Y a la noche viene Paula, Carlina. Y la pinchuneta, con lo cual tengo otra motivación extra. ¡Uff! Hoy no me quedo en hotel. Hoy me quedo en el mejor hotel posible. Que es la pinchuneta. ¡Ah! Bueno, pues tengo que llegar a ella... Sin un mísero... Un gramo... De fuerza. Hoy... Hoy quiero llegar vacío. Hoy quiero darlo todo. ¡Uff! Llevo reservando todo el camino. Ahorrando piernas. Mañana son 50. Con 800 o así. Creo que es. Hasta Santiago. ¡Uff! Con lo cual hoy... Hay que darlo todo. ¡Uff! En este momento. No sé si habrá indicativo. Porque... Eh... Llegaréis la niebla. No lo digo a verlo. Pero aquí en el mapa sí que se puede apreciar. Cruzamos frontera. Atención, chavales. En este momento. Ahora sí que sí. En este momento. Y esto sí que es un indicativo. De lo cerquita que estamos. Ahora. ¡Roy here right now! ¡Entramos! ¡En Galicia! ¡Me cago lavar! Vete preparando. De pulpo y de helicón. Con cacheros. ¡Caja! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Alto de San Roque! Ahí estamos. 1270 metros de altitud. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! El momento está grande, habrá que hacer una foto aquí, ¿no? Llegando ya al alto del pollo. Mira qué maquines, por ahí, a ver si se pueden ver. ¡Madre! ¡Madre, madre! ¡Dios, vaya tensada! El pecho guapo, ¿eh? El pecho guapo para llegar arriba. Eso sí, después de ahí, ahí sí que creo que luego ya tenemos la bajada larga, ¿eh? Ha sido tela esta subida, ¿eh? ¡Madre mía! Y me estoy encontrando... ...ya en la séptima etapa. Estoy encontrando... ...un poquito cansadito. Hago mi máquina como para un ojo. ¡Dios! ¡Pancho guapo! María Santísima de Virgen nos acompaña. Sarria, 35 kilómetros. Ahí acabaría... ...uno de los sectores, por así decirlo. Ya sabéis que vamos hasta en el IDE hoy, ¿eh? Buen camino. A partir de este momento creo que sí, creo que... tenemos bajada, ¿eh? No sé cómo va a ser... Aquí carretera nacional. Ahí camino de Santiago. ¿Vale? Vamos viendo. Si el camino se... ...se desvía... ...me desviaré con él siempre y cuando no me lo prohíban. O siempre y cuando no haya muchos... ¡Ay! ¡Peregrinos! Lo siento que... ...tanto subir, tanto altitud, tanta movida... ...la sangre no llega al cerebro. Ya me he llegado a Pocah, imagínate ahora. Cuatro horitas. Cuatro horitas. Estamos en Sarria. Vaya día bonito que tenemos. Y parece mentira que vaya a cambiar, ¿eh? Porque tenemos un cielo azul y un calor tremendo. Tremendo. Cuatro horas para 66 kilómetros. 1.500 positivos. A 10.6 de media. Y la cosa... ...es que pues nos quedan otros... ...yo qué sé. Otros 60, 70 por ahí. Y otros 1.300, 1.200. A proxy. Una cosa así. Bueno, con la misma... ...paso por Sarria. Digo la Sarria... ...y continúo Pomingo, ¿eh? Ya sabéis, quedamos un poquitín justinos hoy. He parado... ...un segundo aquí en... ...Los Andantes. Me he tomado... ...un trozo de pizza. Espectacular. Buenísima. Cuatro quesos. Y... ...una Coca-Cola... ¡Madre mía! Me ha sabido la gloria, ¿eh? Flipas, iba... No sé, no lo conocía ni nada... ...y de repente lo vi... ...entré... ...y tenía una terraza para atrás... ...preciosa... ...el señor que lo llevaba... ...creo que era italiano... ...y... ...bueno... ...una maravilla, tío. Esas son maravillas del camino... ...que... ...que mola un rato... ...sí señor. Ahora la barriguita llena... ...cocacola... ...bidón de agua también... ...lleno... ...venga, ahora sí seguimos. La subidita... ...después de Puerto Marín, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Y qué calor! Pero este es un sol... ...que pica demasiado... ...es decir... ...mira lo que tengo ahí enfrente... ...mira a dónde me dirijo... ...jeje... ...tormenta, tío. Sí, sí. Este sol pica... ...demasiado... ...hace muchísimo... ...calor... ...más de lo normal... ...y eso es por esto. Ahora mismo estoy... ...pues en la calma... ...antes del nuevo arrón... ...antes de que me caigan chuzos de punta... ...y antes de que... ...Dios quiera que no lo haya... ...tormenta eléctrica... ...que si llueve... ...pues mira a estas alturas... ...me mojo... ...y punto... ...pero... ...rayos da mal rollo, ¿eh? ¡Cuidado! Está empezando a tronar ya... ...ha caído la temperatura bastante... ...eh... ...va a ponerme la chaqueta... ...vamos a ponerme... ...primero la chaqueta... ...para que me abrigo un poco... ...y luego nada... ...si empieza a llover... ...pues habrá que sacar... ...de nuevo... ...el traje de agua... ...la previsión de que sí... ...la previsión de que... ...tormenta guapa... ...ya... ...hasta la noche... ...pero bueno... ...a ver si... ...se retrasa... ...un par de orines... ...y que llueva... ...cuando estemos en Melide... ...está jodido... ...eh... ...ya me llamo Paula... ...tade camino... ...ella llegará sobre a 7... ...a Melide... ...y si no hay novedad... ...yo sobre esa hora... ...también debería de... ...también debería de... ...también debería de... ...una cosa así... ...está siendo duro... ...el día de hoy... ...pero me está molando... ...muy bien... ...esta etapa... ...rollo ultra... ...rollo tropeción tesores... ...mola mucho también... ...no sé si se ve... ...a través de los árboles... ...si se puede apreciar... ...la negrura... ...de esa nube... ...que en Brest... ...voy a tener encima... ...eh... ...últimos rayitos de sol... ...tostén destén... ...la arena... ...a lo que hay... ...mirad cómo está el suelo... ...está todo mojado... ...vale... ...pues al parecer... ...por lo que estoy viendo... ...la tormenta... ...se conoce... ...que mueve más altos que Javierín... ...vale... ...entonces está llevando una media más alta... ...que Javierín... ...y entonces está avanzando más rápido... ...entonces yo estoy aquí apreciando... ...pero la tormenta va más rápido... ...entonces... ...la tormenta... ...va por delante mío... ...y yo voy a Rueda... ...eh... ...y la verdad que me parece un trato espectacular... ...me parece un trato... ...fenomenal... ...ojalá se mantenga así... ...venga... ...mueve vatios ahí... ...normalizado... ...bien arriba ahí... ...guapo... ...muy bien... ...venga... ...yo cadencia... ...míralo... ...míralo... ...mira... ...a 100... ...101... ...maravilloso... ...ojo cómo está esto... ...ojo las lluvias... ...que está dejando... ...justo delante mío, tío... ...justo delante mío... ...que no me está lloviendo nada... ...no hay nada... ...pero mirad, eh... ...mirad cómo baja agua por aquí... ...mirad cómo baja, tío... ...¿lo veis?... ...a ver... ...y esos días atrás aquí no ha llovido, eh... ...eso es de ahora... ...y yo no me he mojado... ...madre mía... ...eh... ...vamos... ...voy a llegar y voy a echar un millón... ...y comprar un décimo de lotería... ...si llego me lide... ...y no me mojo... ...compro un décimo de lotería... ...te lo juro... ...es de navidad, eh... ...nada tú... ...nos olvidamos de la lotería, eh... ...están cayendo unos boterrones como puños... ...ah... ...venga... ...equipo fuera... ...equipo fuera... ...ya está... ...equipo la madre... ...paso no tenemos... ...hay que darle uso... ...pero voy a poner por encima de la mochilita... ...para proteger las cosas también que lleve... ...en la... ...en la mochila... ...las bolsas de... ...de Restrac... ...son todas estancas... ...así que sin... ...sin problema... ...no pasa nada porque se moje... ...aun así... ...eh... ...cosas electrónicas... ...y demás... ...lo... ...he metido... ...bolsa estanca... ...dentro de bolsa estanca... ...vaya... ...o sea... ...doble estanco... ...todo... ...ay... ...inducados... ...pitufo maquilero... ...preparado... ...vaya de más raro... ...hoy... ...que amanecemos con una lluvia de la Virgen... ...luego un calor veraniego... ...y ahora... ...tormentazo otra vez... ...caminos a Santiago chavales... ...ahora... ...pues quizás no es la entrada triunfal... ...que estábamos... ...pensando y deseando... ...porque... ...está en obras... ...hemos tenido que coger un desvío provisional... ...ahí está el cartelín de Melide... ...nos hemos cascado... ...una etapa... ...que la Madre Santísima de la Trinidad... ...del Camino de Santiago... ...Madre de Dios... ...127 kilómetros... ...2.800 metros de desnivel positivo... ...a 16 y pico... ...de media... ...Camin away... ...por aquí que voy... ...maravilloso niño... ...maravilloso... ...lo tengo mojado poco... ...ahora hace calor... ...tengo un choto... ...que no te puedes imaginar... ...hemos llegado a Melide... ...fui buscar una cafetería... ...fui tomar una coca-cola... ...o un zumo de piña... ...y es fiesta... ...elegante... ...ha esperado a Paula... ...que le haya quedado una hora y pico... ...para llegar hasta aquí... ¿Quién ha llegado aquí? 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 Pero ¿Quién llegó aquí? ...dos pichurridas... Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay Madre, madre Madre, madre Pero te estoy chiquiendo, mi amor Pero te estoy chiquendo, mi amor Ay, ay, ay Ay, oye Madre, madre Madre, madre Madre, madre Madre, madre Madre, qué locura Mi amor, hola, choto Madre mía Oye Que no he vuelo tan mal Oye que no he vuelo tan mal Oye Hueles mucho Es un sabor de pelegrino Hueles a mucho No agites No agites Ven mi amor No agites No me cojo la camara Vete Hola Cuchu Como le gusta el Cuchu Como le gusta Como Cuchu Madre 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 Bueno, pues voy a quitarme todo esto. Estaban en la terraza y están muy frío, ¿eh? Vale. Bueno, concluimos la etapa más grande del camión de Santiago. Y, Pipi, tengo un toro, ¿eh? ¿Cómo estás? Como un toro. Y en cuanto mira al perro. Como un toro, qué ruta. Mañana 50 kilómetros. Y se acabó. Si no me has mandado un mensaje de tu hermano y me dice, alargalo hasta Finisterre. Y, pues, si mira, si digo a la turbada que el domingo que tenemos que coger la bicicleta, igual me pega cuña y ya me dio la cabeza. Venga, pa' acá, hambre. Que ya está bien. Que hay que producir. Ay, Dios mío. Toma. Venga, apaga esto, que no te apagas. Venga. Adiós, mañana más. En el siguiente episodio, arrancaremos con la última etapa del Camino de Santiago, que parecía corta, pero se me hizo un rato de dura. Saldré de Melide. Pasaré por Azúa para subir Monte de Ogozo. Y llegar, por fin, a la Catedral de Santiago. No te pierdas el próximo capítulo y recuerda suscribirte. No te pierdas el próximo capítulo. No te pierdas el próximo capítulo. No te pierdas el próximo capítulo.